Buenos días. El tema de la corrupción ha sido un tema tabú en la política venezolana. Algunas personas que intentan hacer política desde el ángulo de la perversión pretenden obviarlo como si fuese algo que es de segundo orden, algo que no es relevante. El tema de la corrupción por supuesto está conectado con la honestidad, con la ética, con la moral. ¿Pero qué es la moral? La moral son aquellas normas que son indispensables, son innegociables para la preservación del grupo social. Hay un conjunto de normas que nos deben regir, que son normas no escritas, que son lo que se conoce como la moral, las buenas costumbres. La honestidad es un valor que es necesario para el desarrollo de cualquier sociedad. Este es un tema que en la política venezolana es obviado simplemente porque se asume que por definición, por defecto, todo político es sinónimo de ser un corrupto. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos frente a personas que viven de la política, que son profesionales de la política, que son politiqueros, que son personas que no han logrado labrarse un futuro en su vida, que no aprendieron a hacer otra cosa que no sea el hacer política, o mejor dicho, el hacer politiquería. En este momento a los venezolanos se nos plantea un falso dilema. El falso dilema es que para combatir la corrupción despiadada, infame, irresoluble del chavismo es preciso, no tenemos otra alternativa que caer en manos de la corrupción, de la otra corrupción, que es la de la falsa oposición. Entonces se nos presenta un falso dilema como decir, bueno, hay que optar por el mal menor. ¿Qué prefieren ustedes? O la corrupción del chavismo o la corrupción de esta falsa oposición que, como algunos dicen, a veces son corruptos que roban y dejan de robar. Este es un falso dilema porque tanta gente, tanto daño y tanta destrucción que ha sufrido Venezuela no puede ser homologada simplemente cambiada por un plato de lentejas. Tanta gente, tanto sufrimiento, tanta gente que ha muerto no puede ser en vano simplemente para transarnos en que nos vamos a conformar con el mal menor, con las migajas que caen de la mesa del mal menor. Por eso nosotros tenemos que establecer con claridad que acá no estamos frente a dos posiciones. Aquí estamos frente a una sola y única manera de hacer política que es la del robo, que es la del saqueo, que es la que nos lleva a pensar y a ver y a constatar que lo que está haciendo la falsa oposición desde la caricatura del gobierno de Juan Guaidó es exactamente lo que ellos podrían hacer si algún día le pueden poner la mano al gobierno. No hay diferencia desde el punto de vista de la honestidad, de la pulcritud en el manejo del tesoro público, entre lo que hace un chavista que no le rinde cuenta que están saqueando de manera despiadada el tesoro nacional, si lo comparamos con lo que está haciendo la falsa oposición con la caricatura del gobierno de Juan Guaidó, con ese inmenso lobby que se ha dedicado a tratar de cazar los activos que tiene Venezuela y de una manera oscura, sin transparencia, sin rendirle cuentas a nadie. Están haciendo asignaciones para emitir bonos de deuda en nombre de una PDVSA, de una comisión de PDVSA especial y de administrar estos recursos sin darle rendición de cuentas ni siquiera a sus propios colegas parlamentarios de esa ficticia asamblea nacional, pero menos aún a los venezolanos. Nosotros no podemos llamarnos a engaño. La lucha contra la corrupción involucra derrocar, deslastrarnos de las taras del chavismo, pero también de las taras de una falsa oposición que lamentablemente se vende como una alternativa, aun cuando sabemos que no es tal. Frente a esto, el llamado que nosotros tenemos que hacer, el compromiso que tenemos que hacer es innegociable, definitivo y firme para recuperar a una Venezuela que sea inspirada en valores de la moral, de la honestidad y de la pulcritud en el manejo del tesoro nacional. f1m2.0Qué. Sobre 팔.0 a lo mejor al momento de la humanización de la humanización de la humanización.